¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Bueno, en vertical otra vez, voy a ver si con la otra cámara te lo arreglo un poco. Venga, con esa cámara ya va viendo el vertical. ¿Qué tal, Rodrita? Ha pasado una semana ya. Oye, he entrado y de repente un minuto en silencio y digo, pero ¿a dónde me he metido, tío? Y claro, estabas mostrando algún vídeo o lo que sea. Ah, claro, claro, claro. Y digo, este tío está experimentando con algo o algo así, tío. En plan, un minuto de silencio y tal. Bueno, Ibai Llanos una vez te va a pagar la luz de atrás porque no me hace un buen... Es que se ha dejado dada a Badajoz esta, yo creo. Ahora enseguida voy a ir a eso. Pero sí, estaba haciendo una cosa, una entrevista con Oscar Lago de anoche. Ibai Llanos una vez no estuvo callado un tiempo por probar y seguían subiendo y subiendo la gente que se conectaba al stream o algo así. O tomándose un café o algo así. Yo recuerdo que a un chaval le daba clases de lengua. En mi cole, pues la gente que tenía problemas en plan lengua y tal, yo les daba clases de apoyo. Y había uno que se dedicaba a ver a un pibe en YouTube. O sea, eras tutor, digamos. Tutor de otros niños. No, hombre, clases particulares, tío, de lengua. Y bueno, un chaval se dedicaba a ver en YouTube a un pibe que batía récords de estar horas sentado sin hablar y sin hacer nada. Y se pasaba tardes viéndole. O sea, increíble. A ver si el problema del chaval ese no era la lengua. Igual tenía más problemas que ir mal en lengua ese chavalico. Hostia, ¿sabemos algo de él o...? Hostia, sí, sí, sí. O sea, es increíble ese hombre. Sí, sí, sí. ¿Ha enderezado su vida o...? Pues sé que no accedió a la universidad y se me... A ver, no, venga, venga. Lo que se está preguntando la gente en el chat. ¿Lee mejor o peor que Álvaro Morata? Pues ahí andaría la cosa, tío. Es que, joder, me sabe mal, pobrecillo. Le cogí mucho cariño. Yo no quiero seguir con esta conversación. Vale, vale, vale. De todas formas, hay que ir a un momento. No sé si has leído el título del stream. No. La primera parte es No me jodas que Ancelotti se pela a Camavinga para meter a Mendy. Luego hablamos de eso. Más Rodra y el papelón de su cumpleaños. Espera, porque nos vamos a ir a una semana atrás. Que de esta no te vas a librar. Nos vamos a ir a una semana atrás. Que me había olvidado ya, tío. No, no. Tranquilo, Camino. Tranquilo, Camino. Se me había olvidado. Nos vamos a ir a esto. Y lo que la gente piensa que iba a ser tu cumpleaños. ¿Cuál es un poco el plan de tu cumpleaños? ¿Vas a llevar algo que me guste beber o comer? Porque, claro, vino, vino. Esos unos sofisticados ahora. Ya, es que la verdad yo he impuesto mis normas. Que yo bebo vino. Yo he dicho tal como el Edu. Entonces, ahí te he jodido. Yo no soy como los buenos hombres, tú. Pero ahora bajaré después, yo creo. A ver qué cosas pienso para llevar y tal de comer. No sé si tortillas o algo así. Podemos pedir. Las pizzas del fratello figurato ya están muy buenas también. Ahí lo veré. Y nada, el alcohol, hombre. Llevaré unas botellas y tal. Pero cada uno también, si se quiere llevar lo que quiera, pues perfecto. Bueno. Tortillas. Bueno, eh, eh. Pizza del fratello figurato. ¿Lo vas a decir tú con lo que apareciste? ¿O lo digo yo? Hacemos el recuento. Porque tú a lo mejor me quitas ahí material que llevé, tío. Filpre. Dale. ¿Le damos? Sí, sí, claro, claro. ¿Qué trajiste? O sea, pasamos, por recordarlo por última vez, pasaste de las tortillas y de las pizzas del fratello figurato, ¿a qué pasamos? Pasamos a tres empanadas. Oye, que no estaban mal las empanadas, tío. Se comieron bien, además cada una de su sabor, tal. O sea, tú llevas al Congo o cualquier cosa y también se la comen. O sea. Además, le llevé comida especial a Marcos, al argentino, que le llevé ahí la barra del fue con el pan. O sea, que me dio con el pan, ¿eh? Me cascó con el pan. Correcto. Me agredió. Y luego, pues bueno, unas patatas. De bolsa, de bolsa. Pero las buenas, ¿eh? Las número uno, que son las gourmet, tío, de Lice. Y es verdad que ahí faltó un poco más de material, tío. Así que... ¿En qué momento? ¿En qué momento? Dice por aquí Miluco 2323. Qué cutrez, santo Dios. Fue el vibe del cumpleaños, ¿eh? O sea, estábamos ahí. La plana mayor del periodismo de Grado, Gortegana, Picón. Bueno, más gente que Bigu, tal. Gortegana llegó a decir que es de los cumpleaños más cutres que había estado. O sea, pero ¿en qué momento, de verdad, ¿en qué momento pasamos de las tortillas y las pizzas del Fratelli Figurato a eso que trajiste? Que ya cada uno lo califique como quiera. Pues la verdad, tío, me vi ahí en el Supercore envuelto entre las cajas, tío. Y nada, a ver, yo pensaba que... Tampoco es verdad que pensaba que fuera ahí una cena de cumple, sino que fuera más de beber de antes de salir. Y entonces hacía... Tú eras el que habías dicho que esto es como lo de Pablo Iglesias y el chalet que tú dijiste. Tú dijiste, lo hemos visto, pizzas del Fratelli y tortillas. En mi defensa, muchos íbamos cenados ya, tío. Hombre, no, no. Cenado fui yo porque me olía el percal. Y Picón y de Grado porque tenían que cumplir con sus mujeres. O sea, yo me la olía y cené un sándwich club en el Lola. Como debe ser, tío. Pero esto también me da pena que a relevo, es verdad que... A ver, también, claro, es que celebré mi cumple muchas veces. Sigo en el proceso. Y, por ejemplo, en relevo llevé un banquete, tío. Y llevé también en otros sitios. Entonces, claro, es verdad ahí no acerté en ese inicio. Pero me sirvió luego para encauzar la semana. Voy a escribir a de Grado, ¿eh? De Grado no estuvo, pero... Ya estamos con que de Grado no estuvo. Pero hay buenos informes. Bueno, voy a ver si de Grado me lo consigue. Dice el Rodra que la metralla que nos llevó a su cumpleaños, que el problema fue que es que había llevado un banquete a relevo y tal, y ya a nosotros, que mira dónde nos deja eso, pues nos deja en la última mierda y que fue el problema. ¿Me confirmas qué fue el banquete de relevo o fue un banquete comparado con lo que nos llevó a nosotros? O sea, porque la gente se lo está preguntando aquí en el chat. Qué grande. Madre mía. Menos mal que fui cenado. Si no, me llega a haber sentado mal las dos copas que me tomé después y te hubiera echado la culpa, ¿eh? Bueno, vamos. Y luego encima, y luego encima... Vamos ya al fútbol. Venga, vamos. Por supervivencia, tú. Claro, claro. Pero otra vez, mira, te voy a decir una táctica para esto. Otra vez no prometas nada. O no anuncies a bombo y platillo pinzas del fratel y tortillas. Otra vez, pues, llevaré algo, pero por si acaso venid cenaos. Ya está. Y ahí ya te ahorras este papelón. Bueno, a ver. Ayer vi un tuit tuyo. Bueno, o vi un citado tuyo, que no sé si son ciertos. Siempre hay que manejarlos con cuidado por las cuentas estas de Madrid extra y tal. A ver, no sé dónde lo sacan. No sé si lo dirías en relevo tal. Que el vestuario creía que iba a ser Mendy titular. O sea, Mendy, Camavinga. Eso es Camavinga. O sea... Pero hoy hay una portada de marca, por ejemplo, que la portada en papel, estoy hablando, que habla de... Habla de Mendy al lateral y Camavinga al banquillo. Sí, que eso está claro. Dale que voy a ir a pagar esa luz. Te os sigue. Vale. Pues bueno, a nosotros lo que nos llega del vestuario es que tras la alineación del Metropolitano, a los jugadores les sorprendió mucho ese once en el que ya Ancelotti sienta su amenía ahí, que estaba siendo muy importante y además les sorprendió bastante que probase en un partido así Ancelotti de nuevo, ¿no? Con esa posición de Modric y tal. Entonces, los jugadores ya desde ahí se quedan con la copla de que Ancelotti ya más pruebas y meterse en esos fregaos ya no lo va a hacer apenas. Y consideran que hay gente ahora en el equipo que son intocables y uno de ellos es Camavinga y es lo que piensan, que Ancelotti va a mantener a los jugadores que están mejor, que son más imprescindibles para el equipo y eso les hace intuir ayer a los jugadores que mantendría a Camavinga en el once y lo tendría que meter en la posición de lateral porque es la manera que tiene y así no tiene que dar banquillazo a ninguno de los que están ahora contando más en el mediocampo, ¿no? Que son los que están top y Mendy, que aún no ha dado ese nivel, pues seguiría en el banquillo. Eso es lo que creen los jugadores en el vestuario. Entonces, bueno, ahora saca José Félix que supongo que le vendrá a él del staff técnico. Bueno, los que deciden el equipo son los del staff técnico. Yo no lo sé, no sé quién va a jugar mañana. Yo solo ayer pusimos lo que creía el vestuario que iba a suceder. Y, claro, es que me parecería sorprendente, o sea, me parecería sorprendente, o sea, porque al final, hostia, creo que Camavinga es definitivamente el mejor lateral izquierdo. Luego lo voy a hablar más con Killo y con Victorius. Y es uno de, o sea, yo no sé si el Madrid, que luego estamos siempre con el plan B y tal, y el plan B, el plan B sí que es cierto que esto del plan B va siempre a beneficio de obra y a beneficio de narrativa y de lo que quieras contar con el resultado en la mano y con el periódico del día después. Porque los famosos plan B del paroxismo del plan B que fue aquella Champions que ganamos el año pasado, joder, pero es que era un plan B porque el plan B era una puta ruina y era un milagro que si fueras vivo hiciera un milagro los que salían desde el banquillo. es que hay veces que esto del plan B, el plan B no funcionó o el plan B no funcionó mejor de lo mal que había funcionado el plan A el año pasado en esos partidos, que es que estaba superado el equipo, superado a Ancelotti y tal tal. Si mañana sale Mendy y luego sale Camavinga y gana el partido, todavía alguien me dirá que es que era el plan de Ancelotti y tal. Es que me parece una cosa ya tremenda. Yo también veo clarísimo que tendría que jugar Camavinga de inicio en el lateral, pero no por nada, sino porque ha demostrado ser el mejor lateral de los que hay en plantilla. Y luego aparte, porque creo que es importante seguir manteniendo a los jugadores que mejor tienes ahora mismo, mantenerles el mayor número de minutos sobre el campo. Es que, ¿qué ha podido hacer? Insisto que no quiero ir sobre los siguientes temas ya rápido, pero ¿qué ha podido hacer Mendy? ¿Qué tiene para justificar a Ancelotti ese sorpaso? ¿Qué es más ordenado? Mendy, lo único. Lo contamos la semana pasada aquí que en el parón de estas semanas de parón de entrenamiento... Espera, tenemos aquí un tío muy listo en el chat, José H85, por algo Ancelotti es el entrenador. Él decide que es el que se juega al puesto y vosotros no. No, no, lo sabemos. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Que no somos Ancelotti y que él se juega al puesto, hasta ahí llegamos hasta el rodro a ello. Lo que comentaba es eso, que en estas semanas de entrenos en el parón lo que sí que decían desde dentro es que le habían servido mucho a Mendy que, pues bueno, estaba agarrando confianza de nuevo, que le estaban dando cariño desde el cuerpo técnico. Sabemos también que Ancelotti puede que sea el único defensor que quede de Mendy al menos en el club, que él sigue apostando por él, le sigue guardando confianza y bueno, pues mañana se verá si finalmente le saca de titular. Bueno, es lo que saca José Félix, veremos, José Félix no anda muy atinado últimamente, pero bueno, si ya pierde Ancelotti esto es como si los republicanos pierden Texas, ¿eh? Porque el otro día sacó, además, justo un día de antes sacó que Florentino iba a ir al este y al día siguiente sale ya que no. Bueno, pero ahí eso sí que es cierto que no es por justificar, digamos, lo de que las cosas cambian siempre, pero ahí sí que ha habido mucho oscilamiento dentro de... Bueno, claro, ocurrió lo del tweet luego, ¿no? Eso ha sido una excusa o no una excusa, vamos, un pretexto, digamos. Le ha venido perfecto, yo creo igual, sí. ¿Algo más del 11 querías comentar en el primer punto o era esencialmente esto? Bueno, yo creo que solo es la única duda. O sea, a mí es que Camavinga empiece de suplente me parece bastante fuerte, la verdad. Dice por aquí otra teoría, Lisa, yo os digo que me suena mensaje filtrado del dueño, el dueño lo ha puesto, no digo yo el dueño ahora de Florentino, del dueño a Félix para que Ancelotti sienta la presión. ¿Para la presión de quién? O sea, claro, sí, claro, la presión de Twitter, tío. Claro, claro, claro. Y luego Rodrigo, claro. Eso sí que... Eso es, o sea, arriba está claro, además el otro día José Lu, que estuvo un poco mal, o sea, que estaba malo, que tenía fiebre, algo así, pero ahí yo creo que está claro, los partidos tochos, Vinicius, Rodrigo, es la delantera. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Ojito, 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 porque Álvaro de Grado, Álvaro de Grado, espera, aquí no se vea en ningún punto el móvil de Grado, no se ve, efectivamente. Aquí es lo que pone de Grado, espera, si nos pilla la esta. No veo, a ver. Ese. Fue peor lo que llevó a relevo, una barra de pan, jamón envasado, jamón envasado, que supongo, que supongo que le dio la madre y un pastelito de dulce de leche, y mira que el listón está abajo. Tú, qué desgraciado, qué desgraciado, estaba todo bueno, el roscón era una locura, tú. Roscón además en Ponzano, que es una rosconería que había en Ponzano. Espera, pero te presentaste con una barra, con una barra de pan, con una barra de pan que dice de Grado, jamón envasado y el dulce de leche ese. Joder, tú era, si ves el roscón lo flipas tú, 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 vaya desgraciado, tú, vaya desgraciado. No, 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 es verdad que me quedé corto en Casa de Edu, que tendría que haber dado más en lo de hecho. pero el bueno, el bueno fue, ni relevo ni Casa de Edu, fue un tercero, ese sí que fue el bueno, el que no podemos comprobarlo, ¿no? No, 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 yo con la de relevo me fui muy satisfecho y a la gente le moló y tal, o sea, yo también me he ido muy satisfecho pues de algunos encuentros sexuales que he tenido y la chica, no, o sea, que esto no es como se va uno, es como se va también el resto. además, lo está diciendo el perro de Grado que se comió medio roscón el desgraciado. Pero eso es otro tema, ¿qué es lo que te digo? Llevas al Congo, llevas al Congo eso y sería un banquete absoluto, Rodrita. No, llevé también batidos, llevé también, volví a llevar patatas en plan, bien, no sé qué más llevé, pero estuvo bien, estuvo bien, tú, ahí no, es verdad, entiendo la regañina del viernes, pero el martes estuvo bien, estuvo bien. Vale, 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 estaba, estaba por ejemplo, no, bueno, bien, 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 o sea, yo creo que, bueno, bien, bien, vale, vale, de todas formas, igual le tienes que dar una vuelta para el año dos, tienes tres pagadores, que se sepa, Iñaki Angulo TV, lo del tenis, relevo, o sea, que es que, que es que macho, o sea, tienes que preguntar un poco cómo se organiza esto, a mí no, porque a mí me pilla en verano siempre mi cumpleaños, y bueno, me pilló en Japón, que me fui a comer sushi yo tranquilamente, pero esto, sin Rodríguez, hay que darle, hay que darle una vuelta, la gente está con lo de los batidos aquí, también, con cachonde, oye, antes de ir al segundo punto, ¿has visto la derecha, la derecha de Gareth Baird, en el vídeo se ha filtrado? Guau, espectacular, sí, sí, me lo mandaron ayer al momento, y muy top, me hubiera encantado jugar con él, la verdad, un tío, a mí, la verdad, una pena que se desenganchara tan rápido el fútbol, pero, me parecía un tío con una grandeza espectacular, y, lo que hace en esa final de Champions, el momento icónico también de esa carrera, en Mestalla, a mí me parece un jugador con una grandeza, muy, muy real Madrid, y, y una pena, la verdad, encalló ahí. Hablando de esto, lo voy a poner porque es un amigo del canal, tú has conocido a, a Nacho Lozano, el chico este que nos lo ha presentado Juanma, que, muy majo, le mando un saludo desde aquí, igual nos está viendo, está recuperándose ahí de una lesión de ligamento cruzado, que lo operaron el otro día y tal, muy, muy majo, chavales, un currante además del periodismo, espero que, que vaya encontrando su camino, porque se lo está currando, pero ayer, o sea, ayer tuve que entrarle yo en falta, puso, Bale es fácilmente uno de los mejores deportistas de la historia, es muy bueno, muchos deportes, para mí, menos mal que pone lo de, sin conocer mucho, top 2 junto a don Rafael Nadal, y ya le respondí, estás mamado, entiendo, ojo, ojo que me la respondo, pues ya te argumentó, te argumentó, físicamente, es un portento, y encima en cuanto a técnica, ya son varios los deportes, en los que se le nota que va muy bien, otra cosa, y luego se enreda, vamos a ver, Nacho, si me estás viendo, si me estás viendo, escríbeme, no sé si hoy nos lo está, no sé si hoy nos está viendo, pero o sea, fíjate, fíjate que lo quiero mucho, pero esta es de las mayores burradas, yo creo que yo he leído, burradas serias que yo he leído, en una red social, esta yo creo que es de las mayores, junto con una, de Quillo Barrios, luego la comentamos con Quillo Barrios, junto con una de Miguel Queipo de Llano, arroba soy madridista, que bueno, nos llevó el consiguiente bloqueo, a Quillo Barrios, a David de la Vara, compañero de Dazón, y a un servidor, que puso, Miguel Queipo de Llano, que Messi será el mejor jugador de la actualidad, lo puso en 2014, o algo así, 2015, estábamos en Ginés, en Sevilla, y dijo, pero ojo, que eso no le convierte igual, ni en uno de los 20 mejores, de toda la historia, y nosotros en plan, ha puesto Quillo de Llano, ha puesto Quillo de Llano, que Messi no es de los 20 mejores, de la historia, en el año 2015, y estemos cachondeándonos con aquello, y al pobre de la Vara, que pasaba por allí, le dijimos, de la Vara, ya que eres el único, que no está desbloqueado, mándale este mensaje, a Quillo de Llano, y le puso en plan, totalmente de acuerdo contigo, maestro, bla, 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 te compro lo de los 20, pero si en esos 20, entra Gunter Netze, no sé por qué nos viene a la cabeza, Gunter Netze, y automáticamente, sin interacción, pum, blocat, por don Miguel Queipo de Llano, que me tiene bloqueado, incluso una nueva cuenta, así que un saludo también, para Miguel Queipo de Llano, bueno, y un saludo, para Nacho Lozaro, si no nos ha visto, ya le diremos que, ya le diremos que tal, le ha sido buena la de Bale, de los mejores de la historia, por lo del golf, y por lo de, y por cuatro swings ahí al tenis, o sea, es que no sé, por ejemplo, que no le quiero dar mucho más a esto, pero hostia, este, Michael Jordan, estoy convencido que es mejor golfista que Bale, Michael Jordan jugó semiprofesionalmente al béisbol, bueno, profesionalmente, aunque fueran en ligas menores, y yo me digo, es que, por favor, vamos a ser serios, pero si es que luego hay cabestros, Deion Sanders jugaba al béisbol, en las ligas mundiales, y jugaba en la NFL, y era una estrella, Nacho, eres un grande, eres un grande, bueno, reconducimos, Rodrita, eh, qué grande, Nacho, buenísimo, espera, dice, añade de grado, 100% true, le faltó llevar gusanitos, le faltó llevar gusanitos, y una piñata, la piñata me hubiera pegado, la verdad, pero vaya desgraciado de grado, tú, qué desgraciado, bueno, pero de grado no suele mentir, o sea, de grado no es una historia, me está escribiendo, me está escribiendo esta ratita, me pone, a ver qué dice, no, me ha puesto guapo, contéstame luego, pero no sé al qué, no sé si nos estará viendo, no sé si nos estará viendo en vivo, pero, pero bueno, que ya está, si quieres contarnos otra persona, que puede, ah, vale, no, que es que yo creo que me mandó un audio de, de la noche, ¿fuiste a la que faltaba? Sí, empezamos en, en Club Malasaña, y, y luego estemos en la que faltaba, y muy bien, la verdad, ¿qué tal está la que faltaba? Yo sin ir, igual, mucho tiempo, pues mira, llegamos, yo creo que la última vez que fui no bebía, o sea, febrero, marzo del año pasado, ya fue, pero antes te acuerdas, nos hacíamos buenas fotos ahí en ese espejito, yo menos, pero sí, 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 pues imagínate cuando llegamos, que pasamos hasta gratis, porque llevamos el sello del otro sitio, nos llevamos así un poco rápido, dijimos, sí, sí, estábamos dentro tal, y nos metimos para allá, y cuando llegamos, había, había poco ya, pero suficiente, ¿sí? Sí, 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 esto, esto como, esto, no como el Mark Wee este, que le subieron por no sé cuánto los seguidores, a ti, en cuánto te han subido los que sigues, o las que sigues, después de la noche de ayer, de, hay dos, dos ahí bien, dos que serán seguidores fieles, tú. Bueno, vamos a lo siguiente, de algún ajuste táctico que me querías hablar, ¿no? Espérate, que lo tengo por aquí, eso es, ajuste táctico de Ancelotti con Bellingham y Vini. Sí, es un poco lo que está tocando con Bellingham, también porque era un poco el miedo que había con el cambio de esquema, que el jugador que más potenciaba era Bellingham, pero en el inicio de temporada antes de la lesión, Vini no estaba brillando tanto, luego pues bueno, vuelve la lesión, creo que ya está alcanzando el tono físico del año anterior, Vini el otro día ya se le vio bastante decisivo ya en cada acción, en el regate ya le costaba a los defensores ya pararle más, pero lo que están haciendo ahí es que a Vini, en el sistema que le pedía bajar un poquito más a defender, pues le están liberando con las ayudas de Bellingham, ahí a ese lado izquierdo, y luego pues mira, también Bellingham se aprovecha de eso porque Vini está más fresco a la hora de regatear, y Bellingham se pega mucho al sector izquierdo porque Vini atrae mucho, y mira, el otro día el gol llega así, con un pase de Vini que le deja a Bellingham en la frontal y ahí sin oposición, pues Bellingham la clava. Entonces es un poco lo que ha tocado Ancelotti y es una muy buena noticia, porque el sistema tiene que potenciar a sus dos mejores hombres que son Vini y Bellingham. Sí, y lo de Vinicius no bajando, o sea, yo creo que esto es el ciclo natural de una estrella y es así, o sea, al final pues cuando Vinicius baje una, será misión si queremos crear un relato de seguir contando que defiende mucho, pero Vinicius ya en defensa esencialmente se toca las pelotas, pero repito, o sea, porque uno por equipo, la estrella del equipo, siempre desde que el fútbol es fútbol, pues tiene derecho a tocarse las pelotas, y Vinicius es el número uno del equipo y ya está, o sea, es que no es, no es una, no es nada que haya inventado Vini y al principio era un, un currela absoluto, pero ahora pues ya va cumpliendo más años, va ganando un estatus y va conociendo también más de que, de que si tienes 20 carreras en un partido, él, él tiene 20, pues que van a ser las 20 hacia adelante y hacia atrás ya no va a ser ninguna y es absolutamente normal en la posición que juega delantero, un medio pues no se puede tocar así tanto las pelotas, pero los de arriba, bueno, pues siempre, siempre ha sido eso. Interesante eso, también empezó jugando más por, más por dentro Vinicius ya, la cabra ha ido tirando al monte de la izquierda y efectivamente coincido contigo, Victorios, que de porteante viene mejor un Vinicius así, y que Vinicius, por más que sea un animal físico, o sea, y esté en su plenitud, las, las rayas en el tigre se van haciendo ya también, o sea, y es tu carta ganadora, la tienes que tener en el ataque, que es donde tiene que marcar la diferencia, el atrás pues vale, pero el Madrid por eso se lo puede permitir, porque tiene un centro del campo muy poderoso, que puede dar más ayudas que otro centro del campo, que no sea tan top como este y tan físico, además eso también lo hablan desde dentro, lo hablaban más al inicio de temporada, que de eso cuando encajaba el Madrid siempre gol pronto, en los partidos, y decían que sí, que tenían que corregirlo, porque es que entraban al partido como más, con un exceso de calma, porque sabían ellos que su ritmo en las segundas partes, no se lo seguían muchos equipos, de la dimensión física que alcanza este equipo, o sea, creo que son súper dotados físicos, prácticamente todos los... Es que lo decía yo ayer, vale que el gran Mendy sí que era aquello, pero, joder tío, tú juntas, tú juntas a Camavinga, Carvajal en el estado que está, Rüdiger, Chouameni, Valverde, Bellingham, y no te entoyan los delanteros, que es otro tema, es otra ventanilla, y es que yo creo que no hay equipo, y desde luego no este Barça, que para empezar ya de serie no tiene eso, y que segundo, está hablándose incluso de que hasta tres jugadores medio podían reaparecer, por eso me da mucha rabia, y luego lo hablemos más, pero bueno, sí, sí, es que es evidente que tendría que construirse más incluso en torno a eso. Vamos a hacer un pequeño cambio de tercio, que esta es muy interesante, claro, me imagino que en este sentido, ¿cómo vive el Vigo, tío? ¿Cómo vive el Vigo? Está ahí en una piscina, ahí tranquilamente en el Clásico, en Doha estaba todo el día en la piscina del hotelazo que tenían también, lo de la cantera, claro, hemos hablado mucho de la cantera, es cierto que, bueno, pues vemos el ejemplo del Barça, y vemos que no hay que, o sea, yo no envidio al Barça, obviamente, en nada, en esto, pero es evidente que yo creo que esto de la cantera a veces lo enfocamos mal, en el sentido de, pues Fermín probablemente, aunque ahora nos lo van a colar en la selección y tal, no vaya a ser la solución a futuro del Barça, igual ni se establece en el equipo, pero yo a lo que voy es que es algo tan pragmático como que les ha dado puntos ya esta temporada, o el otro, el Mark este, no sé lo que va a ser el Mark este, pero ya les ha dado puntos, ya les ha dado dos puntos, que esos dos puntos pueden ser clave para ganar la liga, no hay que irse a cosas grandes de tal, insisto, no sé si esto viene de, también, pues bueno, que es un momento en el que ves que en el Barça, pues los ponen un poco más, pero cuál es la sensación esta que estás contando, que te ha llegado. Es un tema muy interesante, la comparación de las dos canteras, además se publicaban datos ayer que el Madrid era el club que más canterano surtía a la élite, pero el tema es, a ver, el Madrid no tiene necesidad, o sea, el Madrid es que tiene una plantilla en la que, por ejemplo, Fermín, pues en el Madrid no hubiera debutado, porque no hay. Pero no en todos los sitios, tío, no hay un lateral derecho, por ejemplo, para un rato, o no hay un, arriba, pero es que es que, no quiero entrar en el bucle siempre, pero si es que Braín, que es un tío con, con ya un camino recorrido en la Liga Italiana, en la Champions, si es que Braín está aquí sujetando el poste, claro, ¿qué va a quedar para un Nicopá de la vida? Por eso te digo, ¿no? Que, que yo lo pensaba la otra vez, y digo, joder, ya quisiera el Barça haber podido tener ese, ese relevo en el centro del campo, que el Madrid lo ha hecho con los mejores, no con los canteranos, sino que ha ido a los mejores jóvenes del mundo para hacerlo. Claro, pero eso tiene un efecto que a mí parece que es negativo en la cantera, en Valdebebas, y es que ya los chavales no tienen esa ilusión real por llegar al primer equipo que en el Barça sí tienen. O sea, los jugadores del Madrid, tú hablas con ellos de la cantera, y ellos ya te hablan de su sueño, de sí, poder llegar a primera división, pero te hablan ahí un poco con la medio sonrisa, tal, y dicen, sí, pero primer equipo, nada, imposible, primer equipo, tal. Entonces, joder, no hay nada más bonito en un club que sacar a un canterano y que tu canterano luego te gane partidos y sea importante. Hay algo más bonito que es ganar títulos. Vale, vale, hombre, claramente, joder, claramente, claramente, y eso creo, y el Madrid por eso traza esa hoja de ruta, porque es que prima los títulos y ser una potencia económica y ya está, es así, y a mí me parece que es el camino que tiene que seguir. Podría haber en ese camino un poquito de equilibrio con un canterano más, tal, una cuota, ¿no?, de canteranos a lo mejor primer equipo. O sea, cuota tampoco, pero no sé. Pero digo que tengas, joder, que puedas tener tres, cuatro jugadores útiles, ¿no?, de plantilla que te puedan servir porque, a ver, son las dos mejores canteras de España, probablemente del mundo. No creo que las diferencias sean tales, ¿no?, como de jugadores que sirven en primer equipo para, para Barça y para Madrid, ¿no? O sea, yo creo que no, a lo mejor ahora justo la generación del Barça es mejor que la del Madrid. Les está saliendo una buena hornadita, sí, hay cositas. Que vale, que Gaby a lo mejor no te es un centrocampista para ganarte una Champions, pero me parece un centrocampista a nivel Champions. Valde, eso, sí, sí, Valde me lo parece también porque el otro era Lopussy. O van a serlo, vaya. Me decía gente que no eran nivel élite los del Barça, a mí me lo parecen, a mí Valde me lo parece, Gaby me lo parece, la minja mal, que pueden tener esa trayectoria al menos, sí, sí, no son élite ahora o super élite. Por ejemplo, el otro día el gol, el gol que hace este chico es Marguiu, pues hablaste con la gente ahí y te dicen que, que no creen que vaya a tener recorrido en el tiempo, pero ya ha sido útil, ya ha sido útil. Dos puntos. Luego Fermín, que a mí me gusta bastante Fermín, que igual teníamos aquí un puntito, lo meto ahora si quieres. Sí. que el Madrid hace un año justo en los famosos informes. No lo conté esto ya. Sí, lo conté aquí además. Ah, pero bueno, venga, venga. Esta semana, esta semana. Me ha venido a darme cuenta. Claro, me dieron los informes esta semana. El Madrid hace informes, pues que pone, en los jugadores cuando va a verles, pues hace una ficha de verle y pone, pues por ejemplo, interesante. Interesante es que vuelve a verle otra vez. Y en esa ya pone interesante, barra fichar. Esa es que, ojo, que este jugador se le podría atraer tal. Y ya otra es la de fichar. Pues con Fermín fue ese proceso. Primero fue interesante, luego fue interesante, barra firmar, y a la tercera vez que le ven dicen firmar. Porque en ese momento Fermín estaba cedido en Linares, él es de la cantera del Barça de toda la vida. Estaba con Xavi. Ah, bueno, que lo lleva Luis, lo lleva Luis Alonso. Lo lleva Luis, lo lleva Luis, sí. Amigo del canal. Sí, cantera del Barça de toda la vida. Llega Juvenilá, Juvenilá no juega apenas. Llega ya a filial del Barça, y entonces como no había jugado en Juvenil, pues le mandan cedido, que esto pasa mucho en la cantera del Madrid también. Le mandan cedido a un equipo de primera federación, que es en Linares. Le mandan allí, y el chico en Linares hace un año muy bueno. Y entonces hace muchos mejores números y mejores sensaciones que la mayoría del Barça ve ese año. Y entonces ya el Barça le da la oportunidad en pretemporada, y en pretemporada se sale. Le hace dos goles al Madrid en el Clásico, tal. Bueno, pues en el inicio de su temporada en Linares, el Madrid le ve. El Madrid le ve, y hace justo un año, fue en este mes de octubre del año pasado, cuando el Madrid ya en los informes dice, este chico habría que ir a por él en diciembre, ya, para traerle. Para traerle al Madrid, pues empezaría en el Castilla, y luego, pues a saber. No creo que hubiera hecho carrera en el Madrid, de ningún tipo. Estaba repensando ahora, igual para un perfil de estos, sobre todo nacional, sobre todo nacional, es mucho mejor opción irse al Barça, y te voy a decir por qué. Punto uno, porque parece evidente que es más probable que te pongan un cameo en la película, aunque sea. No, te van a dar igual el protagonista, pero te van a dar un cameo. Y segundo, macho, y aquí es que con el tema ese que hay, que me lo tendrán que explicar algún día, o algún día me imagino que se sabrá, con la selección española, que en cuanto hace dos chorradas cualquiera de estos del Barça, ya te lo llevan a la selección, ya te da otra proyección, tal, tal. Yo es que no tendría dudas, en ese sentido, perfil sobre todo español, futbolistas y tal, tal, aparte de que en algunas posiciones, obviamente, una prensa de la hostia, tiene una maquinaria absoluta, o sea, yo te sobrevaloran más, este tiende, o sea, yo creo que, desde el punto de vista, no sé si futbolístico, desde el punto de vista del producto, creo que es un camino, el chanchullo hoy tiene que contraste mar, que no creo que sea relevante, pero bueno, pero todo suma. Yo es que diría como eso, como opción de marketing, como campaña de marketing, pues para allí, oye. Si fuera el chico, vaya. Claro. Luego, pues mira, a ver, yo quiero ver dónde va a estar Mark Yu en seis meses. Bueno, ya, sí, pues, pero, si al final es cierto, es cierto que, volvemos a dos cosas que siempre las comentamos cuando hay un tema de estos, que, salvo a Rafa Kimi, no ha habido, no se ha escapado ninguna estrella de aquí, y ahí fue una cuestión, bueno, más económica de que había que cuadrar, ha salido ahora que el Madrid se va a tener que endeudar con otros trescientos y pico kilos con el estadio, lo cual es normal, lo cual es evidente, el Real Madrid no está para muchos trotes económicos, está para un súper trote económico, como al año, pero con mucho cuidado de todo lo demás, pero, luego, pues, el tema, si yo ya casi voy, por eso me estoy, estoy yendo, o Degar otro, que bueno, que está bien por una cuestión económica, esencialmente, aparte, para ir por una mala gestión, a lo que te voy con esto, por eso yo ya estoy yendo ya a cosas sencillas, si Sergio Arribas probablemente no va a hacer una carrera grande en el Real Madrid, o Antonio Blanco, o tal, o incluso Miguel Gutiérrez, pero, yo ya voy ya casi al cortoplacismo, de que una tarde cualquiera, por ejemplo, en Granada, jugándote la liga, pues Miguel Gutiérrez le dé una asistencia a Karim Benzema, que Antonio Blanco un día en Cádiz, en el final de aquella liga, sujete un poco la antorcha, y no se caiga al suelo, y se apague la llama, y puedas ganar en Cádiz también, reservando futbolistas, o sea, que salga un tipo, que Álvaro Rodríguez, una tarde contra Atlético Madrid, pues, un cabezazo ahí, que me parece malísimo, Álvaro Rodríguez, te rescate un punto, o sea, ya voy a cosas, a cosas muy micro, en el sentido de que al final, el tiempo, generalmente el tiempo, les va a poner en su lugar a todos estos, y ese gol, no va a cambiar la carrera de Margui, este, Oguiu, cambia, oye, cambia, su proyección mediática, ya la ha cambiado, Alvaro se le ha dado dos puntos, pues, para adelante, en ese sentido. Me parece una lectura súper interesante, y súper positiva, además, de lo que tiene que aportar un canterano, que no se puede pedir aquí, que sea Messi, llegando desde la cantera, pero, pero que sea, un recurso útil, exacto, o sea, si es que hay tardes que ni para atrás, ni para adelante. Sí, 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 no sé, me parece, sí. Ahí están diciendo, Reguilón sale prácticamente de la nada, también, Llorente sí que es cierto que tenía, que tenía una temporada en primera muy buena, a la vez, tal, tal, bueno, o sea, a ver, ah, bueno, ya estamos acabando, es verdad, el último, estamos en el último punto, o sea, se va a pasar rapidísimo esto, ¿eh, Rodrínda? Entre los ataques, hemos sido muy crueles contigo hoy, ¿el qué? Hemos sido muy crueles contigo hoy, yo encajo, tío, y además, joder, hay que espabilar también, tío. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que me lo hubiera recriminado mi ex, igual, oye, os habéis pasado mucho con Rodra y lo del cumpleaños, ¿eh? Pobre chas, ¿qué crees que hubiera dicho? Sí, yo creo que hubiera sido, conmigo era muy maja, así que... No, y conmigo también, joder. No, sí, sí, joder, no tengo nada de palabra, pero igual me hubiera caído, igual me hubiera caído bronca, ¿eh? Igual me hubiera caído bronca, ¿eh, Rodrita? Luego vería cuánto me ha atacado la gente también, tú. Hombre, es que la gente, la gente está alucinando, y sobre todo, lo que ha venido de, lo que ha venido de, cuando has buscado el, el asidero ese, la salida de la autopista de relevo, ha sido hasta peor. Vaya, esa ha sido la dolorosa. Agradecele a Degrado que no ha mandado audio, ¿eh? Pero bueno, esta tarde hay de Foramigos Podcast, ¿eh? A las seis de la tarde en directo. vale. O sea, esto va, esto va a tener, esto va a tener recorrido. No tengo la clase de tenis hoy justo a las seis, así que top. Pero, pero, dime. No, no, aparte que el corte que tengo hecho ya, con la promesa de la semana pasada, se lo tengo que reutilizar ya, Esto es economía de escala, ¿eh? Aquí hay que aprovechar. El corte es sentencia, ¿eh? Exactamente, exactamente. O sea, esto es como la carne, como el que va, que se aprovecha todo, pues esto, esto para los primeros minutitos, los primeros minutitos son, son, no, 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 me pregunta aquí Javier, ¿te jodió otra vez Cortegana? No, 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 hoy no, hoy no había pedido, hoy no había pedido libre, porque era justo el fin de semana pasada. Voy a pedir libre el del 17, que viene Quillito Barrios a aquí. Ah, me avisó, me avisó, qué grande, me avisó. ¿Ah, sí? Sí, porque siempre, siempre vienes y no te he visto nunca tal, y esta vez me dijo, para que digas que no te aviso este día tal. Ahí estamos, va a ser un acontecimiento esto, o sea, habrá que, habrá que, va a ser como, bueno, pues las pelis estas de Paco Martínez Soria. Si quieres, para ese día llevo unas empanadas tú. Rodra, mira, por, por, por citarlo por tercera vez, si estoy en el Congo de misionero muriéndome de hambre, tú no te encargas de darme de comer. Que tu padre vio el canal el otro día, dices. Claro, tío, porque vinieron, nuestra colaboración o... Vinieron mis primos, y mi primo, que por cierto, mi primo, gracias al otro día, mi primo creía de verdad, que el Vigo no tenía trabajo. Claro, es una cosa que está extendida, Y me decía, ese es el Vigo, ¿no? Y me dice, claro, hostia, el Vigo, pobrecillo, que está sin trabajo ahora, tal, no sé cuándo, me decía él, tío, y yo me partía de risa. Entonces lo estaba comentando. Ahora sigues, fueron de compras él y Guillermín, que suelen quedar él. Ellos quedan aparte, quedan aparte, como son los dos más enfermos, respecto al tema sexual, por ejemplo, y tal, pues quedan bastante entre ellos. Y, 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 se suele ir a dar un paseo, mejor ese paseo también, que empalmar la del viernes con la del sábado, como había Dami por hacer los últimos fines de semana, que eso ya se ha acabado. Encima, hablando de padres, tu galo de madre. Pero, un día, cuentan que estaban mirando, estaban de compras o no sé qué, le reconocieron a Guillermín, y, pensaron que era el Bigu, él dijo, o algo salió del Bigu, y cuentan estos dos, que les dijo, que les dijeron los chavales, hostia, Bigu, te han echado, ¿no?, de lo de la ESPN esto. O sea, es una cosa que está, está en la blogosfera esto, está en la calle, está en la calle este tema, ¿eh? Qué grande, sí, sí. Y, pues eso comentaba mi primo, y lo estaba comentando ahí la familia tal, y ya mi padre dijo, hostia, Dios, tengo que... Perdón, 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 mira el comentario, Guillermín tiene pinta de ser el mítico Buenín, que está muy salido, sí. Muy buena descripción ahí, buen, buen punto. Pues, eh, dijo, venga, voy a verlo tal, no sé cuándo es tal, voy a ver a este Iñaki Angulo tal, no sé cuántos. Y ya el otro día me dijo, oye, te he visto ahí con Iñaki Angulo tal, no sé qué. Dice, ese tío, ese tío comunica bien, tal. Y luego me regañó porque me dijo que, dice, tío, pero no puedes decir palabrotas cuando intervienes tal, no sé cuánto. Entonces que no me escucha a mí. Claro. No, bueno, él ya ahí entraba a mí, él en la parte de comunicador te debe pasar las palabrotas ahí. En mí, pues, ya me regañó tal, y él además, que es geógrafo, me regañó por lo de Arkansas City, tío. Sí, y que sepas que ha calado, he visto lo de Arkansas City varias veces. Le saludo a él, al que me lo mandó, que se llama Jimmy, y es eso, de Kansas. Aparte, tu padre también es músico, ¿no? Sí, mi padre toca, me gusta la tira, a ver si, mi padre toca en un grupo, toca la guitarra, y yo, yo de hecho un año, él quiso tener un proyecto tal, que los dos estuvimos cantando y tocando y tal, y nada, así que muy bien. ¿A qué músico, geógrafo has salido tú? ¿A qué edad se retiró tu padre? Mi padre sigue, sigue, sigue. No, 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 no. ¿A qué edad se retiró de lo que no nos hemos retirado ninguno, me refiero? Yo creo, yo creo que mi padre no era tanto de salir y tal, yo creo que no, pero, bueno, no lo sé, se lo preguntaré y luego se lo pongo un día si quieres que aparezca para saludarte. Sí, sí, familia de artistas, efectivamente, efectivamente, familia de artistas. Bueno, Rodrita, querido, este fin de no nos vemos, creo. Este, salgo yo con mis amigos hoy y, bueno, tú tienes visitas, ¿verdad? Este fin de. ¿Qué te parece que vaya en unas, qué metáfora se cumple un año de cuando me vine aquí a vivir? Ya no está la persona con la que me vine a vivir y me viene aquí una familia feliz, recién casada, a cuya boda fuimos juntos con una niña de cuatro meses, Ese va a ser, ese va a ser mi fotografía este fin de semana. Joder, pero eso también la maravilla de tu casa, tío, que puedas coger todo tipo de huéspedes, tío, ¿eh? Sí, sí, tal cual, tal cual. Hoy se ha ido bada, se ha ido bada para Cuba, con una mochila, se va con una mochililla, iba en pantalón corto ya para ir para Cuba y ahí se ha ido de una pieza. Oye, ¿qué tal su experiencia canaria, tío, al bada? Bien, bien, bien. Ahora está en Valencia, ahora, en la empresa esta de SEO y todo esto. Pero cambia el destino cada mes, tú. Sí, sí, correcto, correcto. Está con los rojos en un vaivén, como ha estado siempre, porque dice que le mola eso de lo de trabajar menos, pero me está diciendo el bada, que ya me lo había dicho alguna vez, que igual el tío se prepara una posición de administrativo, trabajo para toda la vida, a las tres de la tarde a la calle y tal. Está con ese come come que decía que había mucha presión en la empresa privada y tal. Y eso me ha estado contando, eso me ha estado ahí contando con cosas que no se pueden reproducir aquí, porque claro, en fin. Bueno, Rodrílita, querido, ya te contaré qué tal va el fin de mañana. Tengo cumple, pero me voy a comportar, Punto uno, porque llego aquí a una casa que va a haber una familia durmiendo tranquilamente. Y punto dos, porque es una fiesta, te digo, Rodrílita, te lo digo rápidamente, es un cumpleaños de Diego Mariño, amigo personal mío de Infobae, está ahora por ahí. Y han creado un cumpleaños, creo que vamos a ir a Grace, que no ha estado nunca. Preguntaron por el sitio al que ir y tal, y dije, yo salvo Morris, que tengo ahí una historia con el portero, pues tal. Ha habido que apuntarse en una lista los que después vamos de discoteca. Diego, que es el del cumpleaños, Natalia, que es su señora, y luego te leo la lista, sin apellidos, obviamente. Lourdes, Beatriz, Daniel, Elena, Miguel, que es amigo mío el coru, Ignacio, Alberto, Noelia, Lucía, Sandra, Jesús, Paola, Pierre. Solo conozco a tres de esa lista, mi objetivo es perfil bajo, y que no se hable de Iñaki Angulo al día siguiente en varios grupitos de WhatsApp. Con eso ya me conformo, sinceramente. Muy grande. Ya me conformo. Bueno, Rodrita, querido, un abrazo muy grande. Gran trabajo como siempre. Adiós, Rodra. Hasta luego. Bueno. Bueno.